Hola, bienvenido a mi canal. Soy Daniel Verdín, viviente de nacimiento y tarotista profesional. Como siempre, quiero darles las gracias por vuestro apoyo, por vuestro seguimiento al canal. También agradecerles a todas las personas que me siguen día a día, a todas esas personas que le dan a like, comparten a Dios y se suscriben. Quiero darle todo el apoyo y a todas esas personas que consulten y hacen evidencia en privado conmigo. Gracias y quiero agradecerles de todo corazón vuestro apoyo. Bueno, hoy vamos de horóscopo y vamos con el signo Pisces. Así que Pisces, de aquí te mando toda mi energía, toda mi oración, te mando un fuerte beso y un fuerte abrazo. Vamos a intentar crear un... a ver qué nos depara en los próximos días, a ver qué nos dice el universo, el cosmos, vamos a utilizar la evidencia, vamos a utilizar el tarot, como ustedes ya saben. Así que vamos a intentar conectar de la mejor manera. Recordarles que si no se identifican, por favor les pido que dejen correr todo el universo, el cosmos y si conectan conmigo la información en lo que les puedo decir, por favor intenten conectar con la mejor vibra, con la mejor energía para que todo esto surja, para que todo esto se establezca. Tenemos que crear esa ilusión, esa motivación, despertar la actitud para que las cosas en los próximos meses o en los próximos días nos mejoren. Yo siempre quiero recordarles a todas y a todos que todo es energía. ¿Qué pasa? Que ahora la energía se va a poner a prueba de fuego. Ahora todo va a ser más sensible, más fácil que se empeore o que se mejore. Todo está muy extremo a nivel energético. Recordarles que pronto va a entrar un portal energético muy fuerte que nos va a llevar hasta diciembre, enero y que es una prueba para nosotros importante, por lo cual es muy importante vibrar en amor y en buena energía. Bueno, recordarles, vamos entonces a enfocarnos al signo Pisces y recordarles que vamos a sacar a la diosa del oráculo que es un mensaje muy directo y que está funcionando muy bien, igual que el tarot del paraíso. Y después haremos una lectura de tarot y evidencia para el amor, tarot y evidencia para el trabajo y economía y también tarot y evidencia para la salud. Y al final diremos el color y el número de la suerte. Así que vamos a conectar totalmente con esa energía para que todo se establezca y para que todo surja. ¿Vale? Que es lo que yo quiero y deseo en estos momentos. Si les gusta el interactivo, lo único que les voy a pedir es un like, que lo compartan, que suscriban al canal, que si quieren consulta conmigo, ahí están los teléfonos y debajo está el teléfono para consultar conmigo en privado. Bueno, vamos a enfocarnos primero en la diosa, en la diosa del oráculo, a ver cuál es el mensaje que nos quiere dar para el signo Pisces. Vale, vamos a intentar enfocarnos en el signo Pisces y cuál es el mensaje en estos momentos. Muy importante. A ver cuál es el mensaje hacia Pisces. La diosa Diana, intención concentrada, ¿vale? Intención concentrada. A ver, lo que está claro aquí dice, mantén un inquilibrantable pensamiento, emociones y acciones centradas en tu objetivo y darás en el blanco. Mantén tus inquilibrantables pensamientos, emociones y acciones centradas en tus objetivos y darás en el blanco. Como que tienes que tener claro lo que quieres, lo que piensas, lo que sientes, para que des en el blanco. O sea, esto les explico fácilmente. A veces tenemos una idea, esa idea la preguntamos a un amigo o al otro y nos cambia a veces nuestra intuición. A ver, no tenemos una idea o una intuición de hacer algo y al compartirla podemos cambiarle o retocarla ese pensamiento. Así que si ustedes tienen un pensamiento, no lo compartan con nadie, sino manténganse en ese pensamiento y darán en el blanco. O sea, que si ustedes tienen una idea de hacer algo, háganlo. No cambien el pensamiento ni siguen por terceros. Llévenlo a cabo, ¿vale? Eso va a ayudar a que lo de ustedes salga adelante. Porque la intuición de ustedes es muy buena, lo que les quiere decir ahora mismo las diosas. O sea, que utilicen esa energía para vuestro favor y no dejen que las cosas se bloqueen ni se inestabilicen. Bueno, aquí nos marca claramente. Somos alma gemela. Somos alma gemela. Esto es lo que nos marca y lo que nos dice en estos momentos. Somos alma gemela. Vamos a enfocarnos ahora. Vamos a ver lo que nos marca para Pisces en el amor. A ver, a ver que lo que, vamos a ver que nos marca en el amor para el signo Pisces ahora mismo. En el amor, ¿qué es lo que va a surgir? ¿Qué es lo que nos va a establecer ahora mismo? Bueno, de entrada decirle... A ver, en relación... Vamos aquí a marcar claramente lo que yo percibo en relación a Pisces. Pisces, vamos a ver. En el amor tienes todas para ganar. Tienes todas para el éxito y para la prosperidad, para el cambio. Es verdad que hay momentos que te crea esa inseguridad, esos celos, esa desconfianza. Por momentos estás un poco afectada, por esos cambios tan extraños que tiene esta persona, ¿no? Como que te crea por momentos una situación como inestable y no sabes qué hacer, qué paso dar, cómo definir cosas. Porque aquí se ve claramente que por momentos todo esto te crea situaciones de inestabilidad, de bloqueo importante, ¿no? Digamos, aquí hablan por momentos situación de confusión, ¿vale? Y situaciones que por momentos yo considero que sí es verdad que te están creando una situación difícil, inestable y no sabes cómo avanzar o cómo dar ciertos pasos, ¿vale? Que es un poco lo que siento y lo que me llega en estos momentos. Digamos, hablan por momentos, lo que les digo, de una gran confusión, ¿vale? Aquí me hablan de, en relación a Pisces, que confía en tus palabras y deja los celos, como que tranquilo que todo se va a dar y todo va a ser pronto. En estos días vas a tener actos de confianza que te va a dar una gran estabilidad a nivel sentimental. O sea que no debes dejarte llevar porque si no todo eso te afecta, te bloquea y te puede crear una situación inestable. Así que por eso hablan de que no debes tener celo y confiar, ¿vale? Cuando hablamos de confiar es porque las cosas se van a aislar y se van a unir a tu favor y esto va a traer realmente pensamientos y situaciones que yo considero realmente positivas, por lo cual debes avanzar hacia adelante. Siento que sí, que lo que va a venir es próspero y muy positivo y te va a traer una energía súper positiva. O sea que no veo que tengas problemas, todo lo contrario. Estás en una situación bastante importante donde va a haber una gran apertura, va a haber un gran cambio, donde todo lo que viene te va a dar a ti una grandísima estabilidad. Por lo cual no veo que tengas dificultades, todo lo contrario. Entras en un abanico de situaciones, de prosperidad, de situaciones, de cambios realmente importantes, que es lo que yo siento y es lo que me llega totalmente a nivel general, ¿vale? Por lo cual siento que sí, que todo va a ir dentro de una normalidad y no veo acciones negativas para nada, todo lo contrario. O sea que hablamos, en caso de Pisces, debes confiar en sus palabras y quitar esos celos, porque esto va a ir hacia adelante y yo aparte veo esa mejoría, veo ese amor y veo ese sentimiento en los próximos días. Que ya es decir, que ya es la energía, cualquier cosa ya sabes, si tienen dudas, ahí están los teléfonos en el canal, tanto WhatsApp como el teléfono fío, para concertar siempre conmigo. Por si hay ese miedo o ese temor, a ver qué es lo que pasa o qué es lo que está pasando. Vamos ahora al tema trabajo laboral y económico, para que sí nos dicen los próximos días, qué es lo que va a suceder. Vamos a ver. Bueno, en el tema laboral y económico veo varias situaciones, varias cosas importantes que tengo que definir, que tengo que establecer ahora mismo, y yo puedo destacar varias situaciones y varias cosas a nivel general. El tema económico y laboral se va a arreglar y se va a solucionar de forma inmediata. Veo aquí proposiciones, veo decisiones, veo cambios, eso sí, cambios importantes. Veo otro, como digo yo, otro juego, otro, otros reglas de juego importantísimos, por lo que puedo percibir aquí. Y les puedo asegurar que lo que viene va a ser determinante y muy importante a la vez. Por lo cual tenemos que tenerlo muy claro lo que estoy diciendo en el punto real, cómo están las cosas, cómo se van a mover a partir de ahora. Y sé que lo que acontece, lo que yo siento y lo que me llega es súper positivo. Sé que va a haber ese gran avance, esa gran estabilidad y veo una gran proposición y un gran cambio. Por lo cual todo va a ir hacia adelante, lo que veo es bastante positivo y veo una energía que va a ser próspera, estable y de muy buena forma. O sea que no veo que hayan consecuencias ni situaciones negativas, todo lo contrario. Siento que todo se va a establecer y lo que siento va a ser para bien, ¿vale? Esto es lo que yo sé en el punto real cómo están las cosas. Pero sí sé que todo se va a condicionar y se va a establecer de una manera totalmente positiva. Deben confiar en lo que estoy diciendo. Por lo cual todo se va a ir abriendo, todo va a dar un giro y un cambio importantísimo. Y lo que sale les puedo garantizar que es algo bastante importante y de muy buena forma. O sea que se está cosiendo todo de una manera súper genial y de muy buena forma. Esto es lo que puedo indicar y lo que puedo ver ahora mismo. Por lo cual el tema laboral y económico van a tener noticias muy buenas en los próximos días. Noticias que les va a dar pues esa fuerza, esa energía, esa estabilidad, ese cambio que es necesario para que todo esto surga y para que todo esto se establezca. O sea por ahí va a ir todo realmente bien, ¿vale? En la parte de lo que es laboral y económico. Vamos a pasar ahora al tema. Vamos al tema de salud para el Sismos Bici a ver qué nos marca. Bueno, veo muy enfocado el tema, lo que les comentaba. Aquí veo que lo más afectado que percibo va relacionado por lo que yo puedo destacar ahora mismo a nivel general. Realmente podemos hablar del tema muscular y articular, o sea de rodilla, espalda o cervicales. Esos son los puntos más en clave, más negativos, más inestables. Tenemos que tener cuidado porque es lo que yo sé que está alterado y está afectado y está creando malas pasadas últimamente. Yo siento que todo esto se normalizará, se estabilizará y es lo que yo considero que está teniendo ese efecto o esa situación realmente negativa. Este es el punto clave donde yo siento ahora mismo que están realmente las cosas y está afectando de manera muy clara, ¿no? Esto es lo que yo sé y lo que me llega totalmente a nivel general. Entonces el problema radica ahí y es donde yo sé que está teniendo el peor efecto o la situación más difícil, ¿no? Que es lo que yo siento y lo que me llega a la imagen. De lo demás está todo realmente bien. Bien, vamos ahora con el número y el color. Bueno, ahí me llega el número 5 y el color me llega el color blanco y el color tierra, ¿vale? Esos son los dos colores que debo utilizar en los próximos días. Y el número de la suerte, el número 5. Quedarse con ese, ¿vale? El número 5 le va a venir muy bien. Bueno, espero que les haya gustado cualquier cosa. Y ahí están los teléfonos, tanto el WhatsApp como el Telefrafío para consultar conmigo. Si les ha gustado, les pido un like, que lo compartan, que se suscriban al canal, que lo vengan a la campanita y inscríbanse a los videos para ese sorteo. Y nada más, yo desde aquí al signo Pisi les mando mi energía, mi vibración, les mando un fuerte beso, un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video.